Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papi, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. ¿Cómo detectar que te están acosando hombres o mujeres que viven el acoso constantemente y lo pueden confundir como que está enamorado, está chiflado? Es que lo traigo muerto. No, 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 eso es acoso. Quédate conmigo en el placer de vivir porque de eso vamos a estar platicando. Las cifras son alarmantes. Te digo algo que te va a impactar. 48% de las mujeres en algún momento de su vida han sufrido un episodio de acoso. O sea, la mitad de todas las mujeres que veas en la calle las han acosado. Y no digo que les den un piropo que a veces les cae como patada en la panza porque hay de piropos a piropos. Mírate, cada minuto, voy a hablar de los Estados Unidos. En los Estados Unidos que se ha hecho esta investigación, cada minuto, 24 personas, hombres y mujeres, son maltratadas físicamente, violadas o acosadas por su pareja. Representa 12 millones de personas en el año, incluyendo hombres. En los Estados Unidos, 3 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres han sufrido violación, maltrato físico o acoso a manos de su pareja o de desconocidos. Esto es algo terrible. Son cifras alarmantes. Desafortunadamente, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres mayores de 18 años han sido víctimas de gravos actos de violencia en manos de su pareja. Esto es increíble también. Son cifras alarmantes que deberíamos de hacer algo, pero ya, qué bueno que existen muchas iniciativas del respeto a la mujer, el evitar la violencia hacia hombres y mujeres. A ver, cifras también, en mi querido México, también es importante. Delitos sexuales, las violaciones o acoso de algún tipo alcanzan casi 2,100 casos en solo 30 días en México, en toda la República Mexicana. Un promedio de 70 carpetas de investigación. Ahora falta ver el seguimiento de esas carpetas de investigación. Simplemente existe el problema y muchos no queremos verlo. ¿Cómo detectar que te están acosando? De eso vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Va a estar bueno el programa. Y la nota del día de Joel Garza, que también va a estar interesante, porque siempre son interesantes. Así es, doctor. Muy interesantes. El día de hoy les voy a compartir algunos de los cambios que va a ser. ¿What's up? Otros. Otro más. Bueno, ¿qué de cambio te ven y bajo los anteriores? ¿O se bajan solos? Se actualiza solo, doctor. Sí. Pues no he visto nada cambiado yo. Bueno, va a haber un cambio. ¿Pero bueno? Próximamente. Sí, está padre. A ver. Ese cambio viene de Instagram. Me lo dices al ratito. Ahorita les cuento. ¿Whats up hace cambios? El día casi todos traemos WhatsApp. Todos. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 6 10 170. Es el WhatsApp del programa. De cualquier lugar donde me quieras llamar, enviar mensaje. Nota de voz o mensaje escrito. Y también te recuerdo que ya está mi libro en Amazon. Ya supéralo. Te amargas, te adaptas o te vas. El libro número 9 de un servidor en Amazon. Preventa exclusiva en Amazon. Próximo mes ya está en todas las librerías del país. Una pausa. No te vayas. Ahorita volvemos. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Te recuerdo que el tema más fuerte que vamos a tratar el día de hoy. Cómo detectar si te están acosando. No te confundas con que la traes muerta. O lo traes muerto. Es que mira cómo lo traigo. Todo quiere saber de mí. Mira nada más. Cómo me quiere. No quiere que salga ni me asomarme por la ventana porque se encela. ¿En serio ese es amor? ¿Qué te pasa? Rosa. ¿Hay niveles? Señales de alerta. Antes de hablar del acoso. Vamos al otro lado. Al otro extremo. Señales de alerta que indican que esa química tan linda que tienes con esa persona se está apagando. Y no hay peor ciega o ciego que el que no quiere ver. A ver. No, pero todo está bonito. Sí, pero no. Pero todo está bien. A ver. Ahí te va. Las citas son siempre iguales. Ya cayó la rutina en nuestra relación. Ya todo igual. Dos. Las peleas que antes eran pequeñitas y se arreglaban rápido ahora son batallas campales. Y todavía nos enojamos y nos dejamos de hablar y me hago la ofendida o te haces el ofendido. Ya no nos reímos juntos. A ver. Me estoy guardando todo y no puedo dejar atrás un pasado y te lo estoy así restregando en la cara todos los días y sales con lo mismo y duro y dale con algo de ayer. Y es que no puedo olvidar, es que todavía me duele cuando todavía, en serio, hasta cuántos años más, cuántos meses más se te va a pasar este tipo de situaciones tan dolorosas para ti. Dejas de escuchar cuando te habla, ya no, no, no le haces caso o simplemente volteas los ojos, este signo es bien clásico, eh. Si haces continuamente este signo, volteas los ojos hacia arriba cuando te está hablando. Eww, ahí voy, y los ojos para arriba. Oye mi amor, te quería pedir, y los ojos para arriba. Oye, iremos a, y los ojos para arriba. Señal de desprecio. Así o más claro. ¿Cuántas veces volteas los ojos para arriba cuando hablas de él o te pregunta algo o te llama o ves un mensaje perdido de ella o de él? Ojo para arriba, señal de desprecio. No, la hacemos jugando muchos, ¿verdad? Pero señal de desprecio. Pasas mucho tiempo fantaseando o pensando en cómo sería tu vida de otra forma y no está incluida, no está incluido. Mi vida sería muy bonita, sí. Y agréguele, si estuviera tal, si no estuviera tal. O si estuviera solito. A lo mejor sería más bonita mi vida. Y la nota del día de Joel que hoy nos va a sorprender porque Whatsapp sigue cambiando cositas. Sí, sigue haciendo cambios, doctor. A todos los que utilizamos esta plataforma de mensajería que es muy importante y hay muchas personas que la utilizamos. Whatsapp en este año, en lo que queda de este año, pues va a integrar, nosotros utilizamos normalmente en Instagram a aquellas personas. Usted pocas veces hace boomerangs. Pues yo no sé ni cómo se hace, hombre, para qué. No, hombre, no, no, no. Usted, usted sí le hace, Joel, pero yo he hecho un día, una, además lo hiciste tú, andábamos de gira y tú. Ah, sí, exactamente. Bueno. Lo que es no tener clave, todo mundo tiene, espérate, todo mundo tiene la clave en mi celular para entrar. Sí. Oye, tú te metes y me, a ver, voy a grabar. Un boomerang, doctor. Y lo hacemos. Hice uno nada más, pero no, a ver qué tiene. Bueno, ahora Instagram, bueno, Whatsapp va a migrar algunas funcionalidades que utilizamos en Instagram. Ahora vamos a poder utilizar boomerang dentro de nuestro Whatsapp. ¿Sabía usted? Bueno, yo creo que sí. En Whatsapp podemos subir nosotros también diferentes historias. Si tú te vas a tu chat, vas a ver los estados y en los estados vas a poder ver las historias que suben las personas de tu Whatsapp. Tus contactos, son como las historias de Instagram, pero ahora tú los vas a poder tener integrados ahora los boomerangs dentro de tu Whatsapp. Bueno, pues ahí está la nueva aplicación de Whatsapp y qué bueno que tenemos Whatsapp, pero nunca se te olvide también hacer llamadas y escuchar la voz de la gente que amas. Oye, llamo para ver cómo estás. No es lo mismo un cómo estás en Whatsapp que una voz tuya que te diga, llamo para ver cómo estás. ¿Cómo te sientes? Oye, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo platicamos? Me encantaría. ¿Cuándo tomamos un cafecito? Ándale, ándale, sí. Y siempre digo lo mismo yo cuando me dicen, ¿cuándo tomamos un café? Gracias, yo tengo en mi casa. Exacto. Bueno, vamos a una pausa, no te vayas. No, pero que vayamos. Es más, queremos escuchar sus voces. Queremos mandar un Whatsapp. Oye, mándeme un Whatsapp, ándale, pero con nota de voz. Los estamos escuchando en su ciudad. Nada más dime, hola, te estoy escuchando en todo lugar y vamos a poner esta salud. Ándale, sí, me gusta. A partir de ahora los empezamos a poner, pero que sea un saludo bonito, ándale. Más 5281-286-10-170 de cualquier ciudad donde me estás escuchando. Nada más dime dónde estás y salúdame. Me encantaría escuchar tu voz. Me encantaría escuchar tu voz. Ay. Sas, culebra. Más 521-281-286-10-170. Qué locutor es que cambia mucho la voz. Mande. 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 Como cuando fuimos, dábamos de gira. Ay, Dios. No digamos el ciudad. No, no, no. Tengo tiempo. No digamos la ciudad, pero llegamos. Este, buenas, vengo a la entrevista del doctor Osando. Dijo, ojo, él. Sí, ¿dónde está el doctor? Aquí estoy. Le dice, ¿cómo está? Pásale, doctor, pásale. Siéntese aquí. ¿Y quién me va a entrevistar? No, yo, yo la entrevisto. Ah, bueno. Bueno, ¿listo? Sí. ¿De qué? ¿Cuándo es la conferencia? Hoy, aquí en esta ciudad. Ah, qué bueno. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es aquí el doctor César Lozano. Se transformó. Pero una cosa. Pero él no hablaba así. No. Pero es que uno se transforma en el... Bueno, nosotros no. Somos muy naturales. Y la voz verdadera dijo, ¿él es? Es así. Claro que no. Una pausa. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Claro que hay muchos tipos de acoso. El bullying es un acoso. El acoso laboral es otro, que se llama moving también. El acoso psicológico es otro acoso. El acoso sexual, ni se diga. El acoso cibernético de gente que empieza a mandarte o amenazarte de alguna manera con que tiene un video tuyo, que tiene una foto tuya, que en una fiesta te vieron y... Ese es un acoso que también debería ser denunciado. Y existe una instancia que es para acoso y para lo que viene siendo amenazas cibernéticas. Existe una policía cibernética. Y creo que trabaja y muy bien. Y es bueno, obviamente, poner tu denuncia. Señales para reconocer si estás siendo víctima de un acosador. Pues es que te está contactando constantemente. Pero ya se pasó. Se le pasó la mano. Obsesividad para saber qué haces. Sabe tanto de ti. Incluso cosas de tu vida privada y pasada. Y te amenaza con decirlo. Es acoso también. Se le pasó los límites. Y puede ser agresivo también. ¿Qué hacer ante un acosador? En un ratito platico con la sexóloga Eugenia, que ya está aquí. Y le agradezco tanto. Eugenia Flo. Y viene a platicar sobre este tema tan escabroso, tan doloroso para muchas personas que lo han vivido. Hombres y mujeres que han sido acosados. Vieras lo que me están platicando a través del WhatsApp. De personas que han sido acosadas hasta por su propia pareja. Ahoritita platico con Eugenia Flo sobre eso. Pau, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, doctor. ¿Cómo estás? Oye, ¿lo has vivido esto? Sí, claro que sí, doctor. Así es. A ver, compa por tu pareja. Actualmente en lo laboral y en lo sentimental. Empecemos con lo laboral. ¿Por parte de un jefe? Así es. Es un jefe. De hecho, fue el que me invitó a trabajar. No puedo decir la empresa. Este, pero me invitó a trabajar y alrededor de dos años que estuve elaborando ahí. Sí, este, empezó que para poderme explicar más de los puestos, me dijo que para poder subir, este, tenía que aceptar un café para explicármelo más a detalle. Tú, cuando te ofrezcan un café. Aquí yo tengo en mi casa café. Así, así. Yo tengo café en mi casa. Muchas gracias, ingeniero, licenciado. Gracias. Ah, quería tomarse un café para explicarte cositas. Así es, del puesto y sí estaba yo de acuerdo. Y entonces la primera vez, bueno, accedí, pero ahí fue cuando al momento de despedirme yo sentí así como que el abrazo como que un poquito incómodo. Claro que se dan cuenta las mujeres y los hombres cuando te abrazan de más, ¿no? Exactamente. Así es. Y alrededor de los dos años, este, bueno, salí con él dos ocasiones, pero de café, nada más. Pero me hablaba mucho por teléfono. Él sabe que estoy casada y pues siempre yo me di a respetar, siempre guardé mi distancia, pero al paso del tiempo, pues yo ya no quería salir. Siempre decía que estaba ocupada o que me puede decir por teléfono, que lo puede escuchar pues atentamente. Pero se empezó a molestar y me mandó como que en mi casa. ¿Te mandó qué? Perdón, se escuchó un ruido. ¿Te mandó qué? Me mandó como a dos horas de distancia de mi trabajo. Siento que la tenía a diez minutos, la sucursal. ¿Me cambió? Sí. Oye, ¿tú le platicaste todo a tu marido? No, no tenía miedo. ¿Por qué? No tenía miedo que me dijera algo, que me regañara. ¿Cómo que te regaña? Oye, hay que tener comunicación. Ven para acá, Pau, ven para acá, ¿por qué se te regaña tu marido? ¿Cómo es eso? No, solamente me dice que no me deje. Claro, pero hay que hablar eso. Sí. Eso se llama confianza. Oye, no, 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 aquí te baja el cero y no contiene. ¿Te saliste obviamente de ahí? Sí, exactamente. Terminé mi carrera y ahorita ya tengo seis meses trabajando aquí en una tequilera. Y estoy súper feliz, nada que ver. Entonces, ahí ya sí, de plano, si uno no accede con el jefe, no te suban a la otra empresa. Ay, no puedo creer que en pleno siglo XXI haya gente así increíble, que haya empresas con lacras de ese nivel. A ver, Pau, ¿y a nivel pareja también te acosaron? Sí, también. ¿Antes del marido? Sí. A ver, explícame, no. A ver, no entendí el... Sí, sí, exactamente, andaba con una persona y yo lo sentía ya como una obsesión, todo. Así es como se detecta el acoso, cuando ya ves obsesión. Y yo me sentía así que todo el rato estaba como vigilada. Entonces, yo dije, ay, no, no está padre. Oye, Pau, ¿tú sí crees que esto es muy común entre las mujeres? Sí, sí, porque también nosotros no vemos, porque nosotros nos sentimos de que, ay, es que sí me quiere, me cela porque me quiere. A ver, me está cuidando porque está al pendiente de mí, pero no, o sea, también llega a un grado de exceso. Entonces, no está padre eso de que se empiece todo el tiempo vigilada en el teléfono. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás en línea? Entonces, yo sí sentía como un acoso. Pau, te agradezco mucho que hayas compartido tu testimonio. ¿Qué aprendiste de todo esto? No, pues sí. Ahorita, de hecho, como lo dicen todos sus seguidores, y me incluyo, me ha ayudado muchísimo en sus programas, doctor. Sus programas, todo, lo sigo. Y me ha ayudado bastante, primeramente para quererme a mí, darme respetar hacia los demás, que pues yo también valgo, o sea, mi opinión también vale. No nada más a lo que digan ellos. Claro, y poner un alto saludable, amiga, siempre, hasta aquí, punto. Así es. No me gusta que me hable así, no me gusta que me llame tanto, no me gusta que me digas esto, no me gusta que me estés hostigando en esto. Pon un alto, ponlo ya. Ahora, Pau, gracias por tu llamada y gracias por compartir tu testimonio. Bendiciones, Pau. Gracias por tu llamada. Bendiciones para ti. Un abrazo y bendiciones. Más para ti, Pau, querida. Gracias. Ups. Gracias por ponerse en contacto con un servidor. En el WhatsApp me envían varios casos de acoso. Ahorita los platicamos con Eugenia, que ya está aquí la sexóloga. Ahoritita volvemos. No te enganches, reflexiona. Estás escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Escuchas, chas, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. El problema más grave del acoso sexual es que puede ser confundido con enamoramiento. Y la mujer puede decir, no, hombre, lo que pasa es que lo traigo muerto. Nada, es acoso. Obviamente, las víctimas más frecuentes son las mujeres. Eugenia Floz, sexóloga, te agradezco tanto que estés hoy en el placer de vivir. ¿Cómo detectar que me están acosando? Bienvenida al programa, Eugenia. Muchísimas gracias, César. El placer es mío. Y además, esto que mencionas de que puede ser confundido con un enamoramiento, con un interés. Esto es algo grave, creo yo que es grave. Esto complica las cosas, Eugenia. Totalmente, porque una mujer puede decir, ay, mira, me lo encuentro en todas partes. Ay, está pendiente de mí en todos lados. O si tiene acceso a mi teléfono, checa mi celular. O es que siempre me pregunta con quién estoy, a qué hora regreso, etc. Y podemos confundirnos. Y más si la mujer tiene esa necesidad emocional de saberse querida, de saber si hay alguna carencia o algo así. Puedes engancharte de un acosador sin saber. Y ¿sabes qué otro tema interesante, César? El acosador puede ser mi propia pareja, mi propio esposo, la persona con la que vivo y no darme cuenta. Qué difícil, Eugenia. ¿Cómo que acosador sexual, la persona con la que vives, tu pareja, tu marido, puede ser acosador sexual, Eugenia? Sí, totalmente. Existen parejas que viven esta situación, esta dinámica, y la pareja no lo percibe así. Sí, el que es acosado no lo percibe así. A ver, vámonos con los... Antes de hablar de la pareja, porque yo creo que me imagino que los signos son diferentes, pero vamos a hablar de cómo detectar a un acosador. Obviamente vas a hablar del hombre acosador, o también vas a hablar de la mujer acosadora, porque también hay mujeres que acosan. Sí, también hay mujeres que acosan, y el acoso se puede dar de cualquier persona, de cualquier sexo, orientación sexual o edad, hacia cualquiera otra. Así es. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que el 48% de las mujeres en toda Latinoamérica ha pasado por estos episodios de acoso. Entonces, los acosadores son personas que son muy hábiles, César, para hacerse pasar por personas completamente funcionales, o lo que llamaríamos, entre comillas, una persona que lleva una vida normal. Ajá. Pero suelen tener baja autoestima, son inseguros, son muy celosos, pueden tener cambios repentinos de humor, y pues esto hace que de pronto nos podamos confundir. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer un acosador? Te llama más veces de lo normal, o te envía más mensajes de lo normal, usmea tus redes sociales, que ahora con las redes sociales te pueden acosar, aunque estén en otra ciudad o estén en otro lado, y no necesariamente alguien que está en tu entorno cercano, ¿no? Las burlas hacia mí en torno a cualquier aspecto de mi cuerpo, de mi sexualidad, de mi persona, cualquier cosa que atente. Recordemos el bullying sexual, ese es un tipo de acoso. Sí. El poner a pocos, el subestimar mis capacidades de conquista, de ser bella, de ser inteligente, etcétera. Todo eso es un hostigamiento y es un acoso. Claro. Se toman libertades que no les corresponden. ¿Por ejemplo? O, por ejemplo, generar vínculos con tus amigos sin que tú estés de acuerdo o sin que tú los hayas presentado. Simplemente, ah, esta persona busca mucho a mi pareja en Facebook o a esta persona que me interesa en Facebook. La voy a contactar y me voy a hacer su amiga. ¿Por qué? Porque comienzan a acercarse a tus amigos. Por supuesto que sí. Para estar más cerca de ti. Y para tenerte más controlada, ¿verdad? Totalmente. Como ya no nada más es tu mejor amigo, ya también es amigo de ella. Así es. Aquí saco más información. Exactamente. A otro signo de acoso que puedas recalcar, Eugenia Flo, sexóloga. Pues, un interés muy perseverante en querer estar presente en cuestiones, por ejemplo, ya muy personales. Ay, vas a ir al velorio, yo voy contigo. Vas a ir a los aerobics o al gimnasio y te lo encuentres ahí. Se entromete en cosas demasiado personales sin que tú le hayas dado esa autorización. Así es. Eugenia Flo, en el amor todo lo que nos pasa lo provoco o lo permito. A ver, en este caso, cuando es un acosador, ¿se aplica eso? ¿Lo provoco o lo permito? Porque es una frase. ¿Qué hay que hacer para no permitir el acoso, querida Eugenia? Yo creo que ambas, tanto lo permito como lo provoco y muchas veces lo provocamos de una manera inconsciente. Eso es. ¿Cómo cuando no marco límites? Cuando no estoy ni siquiera segura de quién soy, mi autoestima, mi autoconcepto están devaluados o tengo la necesidad de aprobación, tengo la necesidad de amor, de cariño. Entonces, siempre una persona que es víctima de acoso, le conviene una terapia, César, para analizar por qué ha permitido el acoso, por qué se estacionó ahí, por qué no lo percibió o por qué no reaccionó cuando se dio cuenta que estaba siendo víctima de acoso. Porque la gran mayoría no lo denuncias, César, ¿por qué? Por temor a la reacción violenta del acosador. Entonces, imagínate cuántos casos quedan sin registrarse. No, terrible. Y si es tu jefe, por temor a perder el trabajo, si es tu marido. Exactamente. A ver, y dijiste que en el matrimonio también existe todo esto, y sí es cierto. Estoy viendo todos los sitios del acosador y hay maridos tan celosos, tan inseguros, que todo quieren saber de todo, se quieren meter. Así es. La recomendación es poner un límite, eso es lo que me estás diciendo. Pon un alto, eleva tu autoestima, quiérete más, y pregúntate, ¿me merezco esto? Exactamente, César. Y preguntarte, ¿quiero estar aquí? Pues no, no quiero estar aquí. Ok, paguemos el precio de la separación, que créeme que siempre va a ser más bajo que el precio de seguir en una relación tóxica. O con una amistad tóxica. Ahí están las recomendaciones de Eugenia Flo, sexóloga. Amiga querida, Eugenia Flo, con tanta experiencia y puede asesorar a distancia. ¿Dónde te encuentran en Facebook? En Facebook me encuentran como Eugenia Flo, así tal cual en la fanpage. O bien pueden visitar mi web, eugeniaflosexóloga.com y ahí van a encontrar artículos, contenidos, cursos, talleres y demás, Luis César. Y les recomiendo ampliamente los talleres de mi querida sexóloga Eugenia Flo. Entra a su página www.eugeniaflo.com, ¿verdad? Sexóloga, eugeniaflosexóloga.com. Sexóloga.com y la encuentras igual en Facebook. Gracias amiga querida, gracias por haber estado aquí. Al contrario, un abrazo César. Bendiciones Eugenia. No lo permitas, no lo permitas el acoso, por favor. Una pausa, ahorita volvemos, quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Todos los días tienes dos opciones, seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Vamos con el segmento Por El Placer de Estar Conectado con mi productor y amigo Joel Garza. ¿De qué nos vas a platicar, juez? Hoy les voy a compartir aplicaciones para que ustedes hagan meditación, doctor. Ah, qué maravilla. Están padrísimas las que les voy a... Oye, yo tengo una muy buena y me ha servido muchísimo. Qué buena. ¿Es la misma que vas a recomendar? Yo creo que sí. La mía es gratuita, no sé si la cuesta. La que yo les voy a mencionar también. No cuesta nada, bájela. Ándale. Por El Placer de Estar Conectado con Joel Garza. Por El Placer de Vivir presenta Por El Placer de Estar Conectado con Joel Garza. ¿Qué tal, amigos? Que escuchan Por El Placer de Vivir, Por El Placer de Estar Conectados. Yo soy Joel Garza. Como cada semana estoy compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. El día de hoy, doctor, yo sé que la meditación y el mindfulness están tan de moda que en este 2019 las aplicaciones de salud y bienestar arrasaron entre las más descargadas para los teléfonos móviles. Y no, bueno, obviamente no quiero dejar pasar esta oportunidad porque tienen muchos beneficios para nuestra salud y puede ser el perfecto propósito para que ustedes lo hagan. Si quieren conectar con tu yo interior y vivir una vida más calmada, pues, obviamente te recomiendo que tú puedas descargar estas aplicaciones que están catalogadas como las mejores aplicaciones. Una de ellas se llama Calm, C-A-L-M, Calm. Esta aplicación fue elegida por Apple por este 2017, el año 2017, que fue una de las mejores aplicaciones y funciona con cuatro puntos. La meditación, donde te enseña a meditar utilizando pequeños retos diarios. Sueño es un apartado con historias para dormir narradas por voces conocidas muy interesantes. Y, por supuesto, también incluye cuerpo con videos de estiramientos y técnicas de relajación. Y, por último, la música. Son cuatro técnicas que tiene esta aplicación que se llama Calm y especialmente que va dedicada a relajarte, concentrarte o ayudarte a dormir. Tú vas a poderla descargar, el contenido, para que tú lo puedas utilizar sin conexión a Internet. Y, además, bueno, comentarte que esta aplicación es disponible para dispositivos iOS y, por supuesto, para dispositivos que utilizan el sistema Google Play. Por supuesto, hay una semana de prueba y hay otra suscripción que es anual, pero te invito a que tú la puedas descargar, que es muy, muy interesante. Y la última aplicación que te comparto aquí en el placer de estar conectado se llama Fabulous. Fabulous. Esta aplicación no solo tiene un programa de meditación, sino que también está dispuesta a alegrarte el día y a provocar cambios en tus hábitos diarios. Esta aplicación es considerada como una de las mejores de este año y, mediante notificaciones y pequeños retos, quiere provocar cambios progresivos en tus hábitos de vida y lo han llamado como Coaching Integrado. Cuenta con ejercicios de 7 minutos, meditaciones Zen y, además, bueno, un entrenador de felicidad que está increíble. Además, cuenta con sesiones de siestas y ejercicios de estiramientos. Así que te invito a que la descargues. Puedes empezar estableciendo una rutina matutina o bien vas a ir avanzando mediante retos que te ofrece esta aplicación. Así que descárgala. Se llama Fabulous. Yo te invito a que me sigas dentro de mis redes sociales en arroba joelgarza-bajo. Ahí te comparto mucho, mucho más información. Arroba joelgarza-bajo. Ese es mi Twitter e Instagram. Y, por supuesto, en mi Facebook me buscas como joelgarzaoficial. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. Excelente recomendación, Joel. Y síganlo en sus redes sociales. Joelgarza-bajo. Siempre publica muchas cosas, pero también publica mucho sus selfies. Y sale él muy sonriente y sus historias siempre muy originales. Ya no voy a publicar selfies por el estudio que hizo la Universidad de Washington. Sí, que teníamos baja autoestima. Sí. Oye, pero las selfies que yo tomo es porque estoy en grupo o ando viajando solo a veces. ¿Quién te la toma? Exacto. O cuando fui con mi esposa, que me fui de viaje, ahí andábamos con un palo tomando las selfies. ¿Cómo se llama? El selfie stick. Esa cosa. Oye, una maravilla. Son puras selfies. Sí. Andarle diciendo a toda la gente, ¿me tomas foto? ¿Me tomas foto? No, no, tú solito. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Saludos, Tijuana, San Diego. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano.